¡Eh! ¡Sardeguapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva lista de reproducción que quiero hacer. Empezamos por una de Teemo, es una lista de reproducción de guías completas en la que hablamos de las runas de un campeón, de su build y de sus habilidades. Además, a lo mejor algún consejillo que pueda daros. Teemo es un personaje que yo antes utilizaba muchísimo, ahora la verdad es que no lo utilizo tanto. Deciros que tengo un gameplay, que bueno, lo diré al final, os lo dejaré en la descripción también, un link, en el que la verdad es que lo jugué bastante bien, di muchísimos consejos, así que os dejaré la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a empezar con las runas de Teemo. ¿Por qué tengo Teemo S8 2.0? Porque estas son las nuevas runas que se utilizan con Teemo. A mí depende, a mí es que me gustan más las anteriores, que ya lo veréis, os las enseñaré aún así. Estas runas se podría decir que son para que Teemo aguante un poco más, ¿vale? Un poquito más. Más que nada por las secundarias, el tema del revestimiento este de huesos y las fuerzas renovadas. Pero bueno, vamos a empezar. Las primeras son invocar a Eri, ¿vale? Bueno, brujería y la segunda valor. La primera es brujería, invocar a Eri. Hay mucha gente que en vez de invocar a Eri, quiere, prefiere cometer arcano. Bueno, sí que es verdad que cometer arcano quita bastante más, pero a mí lo que me mola de invocar a Eri con Teemo es que si tú estás en línea, Teemo es un personaje que va a estar pokeando de continuo, va a estar ahí dando con la mierda esa, una de básicos que flipas. Y sobre todo si el contrincante es a melee, que es más fácil entonces, un Sen, por ejemplo. Y bueno, deciros que lo bueno de la pasiva de Teemo es que envenena. Y qué pasa, que invocar a Eri, tú estás en línea y si envenenas al enemigo, le sale veneno. Y si le sale veneno, va a invocar a Eri, a darle una hostia. Que es lo bueno, que como en línea estáis muy juntos, tú le das un básico, a Eri va a tocarle un poco las bolas, ¿no? Y entonces vuelve y al volver, vuelve a ir otra vez. Porque como el enemigo sigue envenenado, vuelve a hacer pues eso, ¿no? El ir a dar de hostias. Así que sinceramente invocar a Eri es bastante gracioso con Teemo. Yo me lo paso pipa, ¿no? Es un básico o dos, tal, y ya está Eri ahí tocando las bolas, ¿no? Volviendo y yendo y revolviendo. Y está bastante bien. A mí sinceramente prefiero invocar a Eri 100%. También deciros que da igual en el sitio en el que estéis. Si vosotros ponéis una seta en el suelo y alguien la pisa, va a Eri a darle de hostias también, ¿vale? Así que no sé, bastante gracioso, Te. Yo os aconsejo invocar a Eri 100%. Luego hay gente que a lo mejor en línea dice, pues yo prefiero comentar K, no, etc, etc. Yo prometo, yo prefiero esta que diga. Aún así, os invito en los comentarios del vídeo en que me digáis cuáles preferís vosotros y si pensáis de otra manera y demás, ¿vale? Vale, deciros también que después de esta está el sombrero definitivo. Antes utilizaba Amanda de Mana para el tema de la regeneración de Mana. Porque Teemo es un personaje que está todo el rato pokeando, tirando Qs y también poniendo setas. Y bueno, y utilizando la W para correr un poquito más. Y gasta mucho Mana. Es un personaje que gasta muchísimo Mana. Ah, pero bueno, sombrero definitivo, lo bueno es que el enfriamiento de tu definitiva se reduce un 5%, cosa que está bastante bien. Cada vez que lanzas la definitiva, su enfriamiento se reduce un 2%, según la está 5 veces. ¿Qué es lo bueno de Teemo? Que las setas, ahora mismo no recuerdo el enfriamiento exacto de las setas, ¿vale? Al nivel máximo. Pero tú las setas las estás poniendo de continuo. Tienen muy poco CD. Tú pones una seta y a lo mejor a los 2 o 3 segundos pones otra. Y luego a los 2 o 3 segundos pones otra. Así que el máximo del sombrero definitivo lo consigues así de rápido, ¿vale? Aún así, yo sinceramente preferiría Banda de Mana. No sé, no sé. Tendría que probar las dos. Yo he probado Banda de Mana y me va fenomenal con Teemo. Pero bueno, el sombrero definitivo sí que es verdad que no lo he probado. Así que dejadme en la caja de comentarios qué os parece a vosotros. Y deciros también que estas runas son las que más se utiliza ahora mismo. Las que más OP están ahora mismo. La siguiente es Concentración Absoluta. Vamos a leerlo. Mientras esté por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de hasta 24 de daño de ataque o 40 de poder de habilidad. Desde luego, con esta habilidad, si consigues que no te den muchas hostias que digamos, terminas haciendo muchísimo, muchísimo daño al rival. Así que de estas tres, esta es la mejor con diferencia. Aunque Celerea también está bastante bien. Obtienes un 3% de velocidad de movimiento. Tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño o ataque o poder de habilidad adaptable. A una tasa de un 4,8% de daño ataque que diga o un 8% de poder de habilidad. Lo cual está bastante bien. Ya sabéis que Teemo es un personaje que corre que flipas. Se tira todo el rato corriendo y dando de hostias. Así que Celerea está bastante bien. Tiene mucha sinergia con el campeón. Pero yo diría más Concentración Absoluta. Aún así, Concentración Absoluta va mucho mejor. Yo creo con la otra runa. Las otras runas que os he dicho que tengo. Que os las diré por si queréis probarlas y ver qué tal están. Que son las anteriores a estas. Son las que se recomendaban antes que estas. Y bueno, vamos a ir con la siguiente, Piro Láser. Aquí hay mucha gente que se pilla a esa vicina tormenta, ¿no? Pero desde luego Piro Láser es la mejor con Teemo. La leemos. Tu siguiente habilidad prende fuego a los campeones e inflige un 20-60 de daño mágico adicional. Según el nivel, tras un segundo de enfriamiento, 20 segundos. Es muy buena. Ya no solo porque es muy fácil dar con Teemo al menos un básico al enemigo. Es fácil de cojones. Imaginaos. Imaginaos sumar el básico de Teemo. Junto con el veneno de Teemo. Junto con las hostias del aire y que van dos veces. Más el Piro Láser que va quemando. Además, si lo sumáis ya al primer ítem que se coge con Teemo. ¿Cómo se llama? Sombrero. ¿Cómo se llama? No, máscara de... No me acuerdo quién coño. Pero es una máscara que va que dudas y con la siguiente habilidad va como quemando un poco, ¿vale? Pues imaginaos. El quemazón del veneno, el quemazón de Piro Láser, el quemazón de ese ítem. Más invocar a Erima. Es que termina reventando solo con una hostia. Reventa que flipas. También Piro Láser va muy bien. Imagínate que tú estás farmeando. Estás ahí a tus vainas. Y el enemigo está lejos. Pilla... Se come una seta y toma Piro Láser. Y ya es veneno de la seta más el Piro Láser más etc. Así que está bastante bien. Desde luego. Por lo que estas las recomiendo 100%. Luego en secundarias está Valor. Que tenemos Resistimiento de Huesos. Que esta es una habilidad... Una runa que han sacado hace nada. No sé si hace 2 o 3 días. Y luego Fuerzas Renovadas. Resistimiento de Huesos. Vamos a leerla. Tras recibir un daño de un campeón enemigo. Los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de enemigos. Infligen 2.50 menos de daño. Duración 5 segundos. Enfriamiento 45 segundos. Luego tenemos Fuerzas Renovadas. Que tras recibir daño de un campeón enemigo. Te curas un 4% de la vida. Que te falte más un 6 a lo largo de 10 segundos. Esto está muy bien. ¿Por qué? Esto está bastante bien. La rama secundaria esta. Por si tenéis un enemigo. Que os vaya a pokear también. Que os vaya a hacer mucho daño. Que no vaya a parar. De joderos. Porque team lo bueno que tiene es que es un campeón. Que va a estar pokeando y tocando las bolas. De continuo. Sin parar. Esto está muy bien también. Por si tenéis un jungla enemigo. Que creáis. Que os vaya a gankear de continuo. Entonces está bastante bien el revestimiento de huesos. Y Fuerzas Renovadas. Están dos runas. Así que lo dicho. Yo os aconsejaría las otras runas que os voy a decir ahora mismo. Siempre y cuando vayáis a ser vosotros los que estéis pokeando. Y de continuo. Sin parar. Pero lo que os he dicho. Si el enemigo os va a tocar las bolas también. Pues estas son mejores. Vamos a ir ahora con las otras runas. Estas son las otras runas. Estas son las que os recomendaban antes de las nuevas. A mí sinceramente. Me son más divertidas estas. Porque tocan las bolas a dos manos. Aunque en celeridad. Yo me seguiría poniendo concentración absoluta. Gracias a estas dos. Pero bueno. Eso ya como lo veis vosotros. Que esto es invocar a Aery. Exactamente por lo mismo. Banda de mana por el tema del mana. ¿Por qué? Porque gracias a esta runa. Vais a estar pokeando de más. Vais a estar pokeando mucho más que con las otras. ¿Y qué significa eso? Que vais a estar utilizando muchas más Qs. Poniendo muchas más setas. Imagino. Así que banda de mana. Para el tema de la regeneración de mana. Opino que está bastante mejor. Pero aún así. Dependiendo de lo que veáis. Os podéis poner también el sombra definitivo. Porque el continuo va fenomenal. Por lo que os conté antes. Luego esta concentración absoluta o celeridad. Esto está bastante bien. No os voy a decir que no. Pero yo en estas runas prefiero concentración absoluta. Pero para gustos colores. Y estas vainas. Y luego piroláser evidentemente. Por lo que os comenté antes. Luego de secundarias dominación. Es bastante más agresiva. Y esto es. Te curas cuando dañas un campeón enemigo. Y esta es. Te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Así que estas están hechas. Por si. Están hechas para tocar las bolas. A dos manos. Porque tienen muchísima sinergia. Junto con concentración absoluta. Aún así. Todo sea probar una u otra. Sí que es verdad. Que aunque el otro personaje línea. Sea muy agresivo. Con estas os vais a curar bastante más. Yo creo que con las otras. Pero es que. Depende también del daño que os hagan. Así que. Yo lo que os diría. Es probar las dos. Uy que es lean. A veces así. Los cojones. Me he ido un poquito. Ay coño. Vamos a tener que cerrar esto. Y poner aquí timo. Vale pues eso. Entre esta y esta. Elegir cuál va mejor. Imagino que esta irá muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Porque es las runas. Más. Más rotas ahora mismo. No son las runas que más se utilizan. También porque tengo entendido. Que el resustimiento este de huesos. Lanza. Que es tremendo. Está rotísimo. Pero rotísimo. Y con fuerzas renovadas. Tiene una sinergia acojonante. Así que os aconsejo. Que probéis esta ahora mismo. Por ejemplo. En el gameplay que tengo subido. Que os pasaré el link. Que está bastante bien. Por cierto. Al menos a la gente le ha gustado muchísimo. No sé si tiene alrededor de 10.000 visitas. 9.000 y pico. Y muchos likes. Esas vainas. Y es porque a la gente le gusta. Y muchos comentarios guays. Así que. En esa partida. Tengo las otras runas. Podéis ver que tal son. Pues yo os aconsejo más. Estas. Vale. Bueno chicos. Vamos a ir ahora con la build. Vale. Que se utiliza con Timo. Esta es la que utiliza todo el mundo. Es la que mejor le va a Timo. Que es. Empezamos evidentemente. Con anillo de Doran. Dos pociones de mana. De mana que diga. Dos pociones de vida. Y un totem guardián. Talismán. Vale. Estas tres. El well. Totem guardián. Suele ser para todo top. También es que Timo es top. Se puede jugar también jungla. Se puede jugar mid. Hay gente que lo juega a support también. Y esas vainas. Incluso ADC. Pero. Siempre va top. Es así. Es un campeón top. Así que. Todo esto que os voy a decir. Es más. Tirando para top. Aunque luego tengo aquí un poco de jungla. Por si queréis mirarlo. Pero vamos. También porque es muy divertido jugarlo a jungla. Te echas unas risas. Y bueno. Total. Se empieza con anillo de Doran. Dos pociones de vida. Y el well. El totem guardián. De ahí. De primera siempre se pilla. Disfraz encantado. Y después de. Disfraz encantado. Tormenta liandri. Esta es la habilidad que os dije antes. Que prende fuego. Y esto junto con el piroláser. Y el veneno. Va fenomenal. Entre medias. Algunas botas. Dependiendo. A lo mejor os vais a base. Y solo tenéis 400 de. Bueno. 300 de oro. Pues os pilláis una bota. Porque no os llega para nada más. Cosas así. Pero yo os aconsejaría eso. De primera es liandri. Luego ya la. Terminar las botas. Y entonces. Yente de nasor. Que empezando por aguijón. Ya que el. La velocidad de ataque. Viene fenomenal. A timo. Junto con bastón del vacío. Esto está. Esto está muy muy bien. Si hay mucho tanque. Si pelea contra mucho tanque. A todo esto. Lo que veis aquí. El orden este que veis. Empezando desde el primero. Es el orden. Principal de timo. Ya dependiendo de. Si os viene mejor una cosa u otra. Pues cambiéis el orden. Pero vamos. Este es el orden. En el que se compran las cosas. Esto está muy bien. Por si hay mucho tanque. Por si el de top es tanque. Porque tiene penetración mágica. Y entonces le metes muchísimo más de daño. De ahí. Sombrero de rabadón. Porque me metes muchísimo más con esto. Pensad. Aumenta un 40%. Pero es de habilidad. Pues flipas. Luego eco eluden. Por el tema de sus habilidades. Y sobre todo. Por la pasiva del eco. Que acumula cargas al moverse o lanzar hechizos. Que con timo eso va perfecto. Con 100 cargas. El siguiente hechizo que alcance. Daño a un enemigo. Consume todas las cargas. Y se inflige 100 más. 10% de daño a habilidad. De daño mágico adicional. A un máximo de 4 objetivos. Está muy bien. Sobre todo con las setas. Pero bueno. Esto ya para gustos colores. Luego hay otros ítems. Que estos son situacionales. Esto es dependiendo. De si os viene bien o mal. A lo mejor todo el equipo contrario. Son todos ADs. Así que a lo mejor. El reloj arena de Zonia. Te viene muy bien. Porque este. Entonces te da 45 de armadura. Y bueno. Luego está el éstasis. La activa única. Que es para hacerte dorado. Y que no te pueden hacer nada. Así que está bastante bien este ítem. Si hay mucho AD. Luego este. Es por si quieres ir tanquecillo. Además de si quieres ralentizar. Aún más. Que está bastante bien. Y luego esta predicción del liche. Que sinceramente. Uy. Aquí hay una actividad. Predición del liche. Que es acojonante. Con el brillo. Teemo con brillo. Es muy. Muy. Gracioso. Tiras una Q. Das un básico. Y metes una barbaridad de daño. Pero vamos. Aún así. Esta es la build. Que más se utiliza. Es la mejor build. Seamos sinceros. Vale. Esto que veis aquí. Son los counters. Y los que no son counters. Para Teemo. O sea. Sé quién va mejor contra Teemo. Y quién va peor contra Teemo. Bueno chicos. Como os muestro en pantalla. Esas son las skills. Vale. Las habilidades. Que se han de subir de Teemo. El orden. En el que se suben. En los niveles. Como podéis ver. En la pantalla. Se maximiza. Primero la E. Luego la Q. Y después ya la W. La última es la W. Porque ya sabéis. Que la ulti. Eso es en todos los champs. En todos los campeones. Es la que antes se maximiza. Siempre que se pueda maximizar. La R. Se maximiza. Así que. Lo dicho. La habilidad más potente de Teemo. Es la E. Luego la Q. Y de ahí la W. Y bueno. Y la R. Pues siempre. Como veis. Bueno chicos. Vamos a hablar ahora. De las habilidades de Teemo. Vale. Antes de hablar de las habilidades en sí. Deciros. Que se me olvidó decir antes. Con Teemo siempre. Pillaos el destello. Y el teleport. Vale. Pillaoslo siempre. Luego hay gente que con Teemo en top. También utiliza. Y que no os lo dije. Utiliza la runa esta. No ocurre el nombre. Pero. La runa de cambio de. De habilidad. Vale. De estas. A lo mejor no te interesa el TP. Pues cambias a. A otro. A lo mejor pues cambias a prender. O demás. Pero bueno. Bueno así. Estas son las principales para Teemo. Y yo sinceramente. Juego muchísimo mejor. Con invocar a Eri. Pero para gusto a colores. Y bueno. Vamos a ir con las habilidades. Empezamos con. La pasiva. Guerra de guerrillas. Si Teemo queda quieto. Durante 1.5 segundos. Sin recibir daño. Se vuelve invisible. En la maleza. Puede activar y mantener la invisibilidad. Mientras se mueve. Al cancelar guerra de guerrillas. Con un ataque o movimiento. Fuera de la maleza. Teemo gana un 80 de velocidad. De ataque. Durante 3 segundos. Sigilo. Invisible. Solo las torretas enemigos. Cercanas en la visión verdadera. Pueden revelar. La presencia de Teemo. Como veis ahora estoy en invisible. Ahora no me ve nadie. Vale. Yo puedo estar aquí. Vamos a presionar esta. Porque no ataque. Puede estar aquí. Vale. En invisible. Puede un enemigo. Pasar por encima mía. Y que no me ve. Yo siempre estoy invisible. Minions. Campeones enemigos. Y demás. ¿Qué pasa? Que si estoy cerca de la torre. No me puedo hacer invisible. Porque la torre me ve. Es así. Y si hay un pink. Un guard de estos rojos. Pues entonces sí. Me pueden terminar viendo. Pero si no. Siempre soy invisible. Te puedes hacer invisible en cualquier sitio. Vale. Aquí. O dentro de las hierbas. Si te lo haces aquí. Por ejemplo. Mira. Ahora es invisible. Me muevo. Y ahora ya no. Y entonces sale esto. Factor sorpresa. Que es lo que habéis leído. De que aumenta la velocidad de ataque. Vale. Durante 4 segundos. En 3 segundos. O sea. Se que salís. Y se nota. Mira. Esta es la velocidad de básico. Gracias a esto. Y esta es la de si la velocidad se nota. Otro truco. Os podéis hacer invisible en las hierbas. Si os hacéis invisible en las hierbas. El efecto es el mismo. Pero. Podéis moveros. Vale. Aunque os estéis moviendo ahora mismo. Si estáis en la misma hierba. Seguís siendo invisibles. O sea. Así que si el enemigo pasa por aquí dentro. No os ve. Y si se va moviendo. Os podéis mover con él. Que tampoco os ve. Vale. Hasta que no le cliquéis. Si estáis dentro de hierbas. Y cliquéis al enemigo. Entonces ya se os jode la invisibilidad. Como habéis visto fuera. Vamos a ir con la Q. Dardo cegador. 90 de mana. Gasta así 4,8 segundos de enfriamiento. Inflige 260 más 549 puntos de daño mágico. Y ciego a la unidad objetiva durante 2,5 segundos. Esto además de para ir pokeando. Tú estás pokeando. Vale. Tú estás en línea. Das un básico. Y luego una Q. Y metes una barbaridad. Y así esperas a volverla a tener. Y vuelves a hacer lo mismo. La Q lo que haces. Es que si tú das la Q. Esa cosa negra que le sale. Le hace que falle sus ataques básicos. Entonces si tú le das con la Q. Y el enemigo te está empezando a dar. Falla todos los básicos. Luego tenemos el movimiento rápido. 40 de mana es lo que gasta. Y 10,2 segundos de enfriamiento. Pasiva. La velocidad de movimiento de Teemo. Aumenta un 26% a menos. Que lo haya golpeado un campeón. Una torreta enemiga. En los últimos 5 segundos. O sea. La pasiva. Ya de por sí. Teemo si no está peleando. Si no está golpeando. Y no le están dando de hostias. Corre un montón. Corre de más. Activa. Teemo realiza un sprint. Bueno. Luego ya cuando le golpean. Ya entonces pierde esa velocidad. Ese bonus. La activa. Teemo realiza un sprint. Lo que duplica la bonificación normal. Durante 3 segundos. Esta bonificación no se pierde. Al recibir ataques. Tú eres rápido. Le das a la W. Y entonces corre más. ¿Vale? Veis lo que le sale del culo. Esa cosa azul. Pues entonces corre más. Y lo bueno de eso. Es que si tú activas la W. Por mucho que te den golpes. Y demás. No se quita esa velocidad. Es lo bueno. Tiene la pasiva. Que sí se quita. Y la activa. Que no se quita. Luego vamos a ir con la E. Tiro tóxico. Es una pasiva. ¿Vale? Esta habilidad no se puede quitar. Una vez la empiezas a subir. Lo que hace es saldar un básico en venena. Ya está. No hay más. No gasta maná. ¿Vale? Y no tiene enfriamiento. Porque la tiene siempre. Los ataques básicos de Teemo. Envenenan a su objetivo. Infligiendo 50 más 206 de daño mágico al impactar. Y 30 más 69 de daño mágico cada segundo durante 4 segundos. Vosotros vais. Dáis al enemigo. Y eso que le sale encima es el veneno. Dura 4 segundos. Le sigue envenenando. Y ya está. Luego está la R. Que son las setitas. Que es lo más divertido de Teemo. ¿Vale? Gastan 75 de maná cada setita que pones en el suelo. Y 0,14 segundos de enfriamiento. Esto depende mucho del nivel. ¿Vale? Todo el enfriamiento depende del nivel. El daño también. El costo de... El costo de... No sé hablar. El costo de maná también. Tiene que ver con el nivel. Eso decíroslo por si... Queréis que al nivel 1 va a estar todo así. Que no. Esto va a tener más CD. Más enfriamiento. Esto también. Esto también. Bueno, esto no. Pero esto también. Etc. ¿Qué es lo que hace? Esta es la R. La definitiva. Lanza una seta almacenada para colocar una trampa venenosa que estalla cuando la pisa un enemigo. El veneno reduce un 50% de velocidad de movimiento. De los enemigos afectados los revela y les inflige 450 de daño mágico durante 4 segundos. O sea, si... Tú pones aquí una setita, ¿vale? Tarda un ratín en hacerse invisible. Ahora que se ha hecho invisible, ahora sí tiene efecto. Si tú, por ejemplo, el enemigo está andando y tú tiras la R y la pisas justo ahora, no le hace nada. Pero si ya... Mira, ahora está invisible. Ahora si se pasa el enemigo, sí. Lo que hace es explotar. Además es daño en área. Si hay dos campeones muy juntos, la pisa uno y la pisa el otro también, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Explota, envenena a los dos, les ralentiza bastante además. Y ya está. Eso es lo que hace, ¿vale? La seta. Luego hay un truco con la seta que si tú la pones encima... ¿Ves? Salta. Esto es para ganar... Esto es para no tener que ir hasta aquí para ponerla. Pues aprovechas esta, tiras, pum, y rebota. Ya está. Lo cual está bastante bien. Y bueno, hay un máximo. A la hora de poner setitas. ¿Ves? Ahora mismo no puedo poner más. Y lo que hace es... Hay un enfriamiento. Tú esperas. Esperas a estos cuatro segundos, un momentín. Y entonces... Vuelves a tener una seta. Tú esperas otra vez y tienes dos. Otra vez y tienes tres, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Ahora las trampas duran cinco minutos y se tarda un segundo en armarlas y colocarlas. Si una trampa lanzada cae sobre otra trampa, rebota hasta cinco timos más antes de quedar colocada. Timos sale a buscar setas cada diez con nueve segundos, pero como máximo puede llevar solo tres a la vez. ¿Veis? Ahora tenemos el máximo. Solo tiene tres. Y ahora ya no puede tener cuatro o cinco. Ahora tú usas una y ya vuelve a regenerarse la tercera. Y bueno, nada más, chicos. Esas son las habilidades de Timos. Espero que os haya molado. Pues espero que os haya rentado más bien. Vale, chicos. Ahora os voy a explicar un poco algo. Os voy a dar algún consejito con Timos. Así que se me vaya ocurriendo poco a poco. Una vez en línea, Timos, imaginaos que... Uy, dejad de atacar, cabrón. Imagínate que el bicho este es un enemigo, ¿vale? Un campeón enemigo. Y vosotros estáis aquí. Si lo que queréis es pokear, pues ya sabéis. Deis un básico y os vais para atrás. Deis otro básico, os vais para atrás. Y así, ¿vale? Así de continuo. Cosas que os debería decir. Consejitos. Cuando tú des... A ver si salen los otros minions, los malos. A ver, activar, desactivar. Avanzar 30 segundos. A ver si aparecen más de los maletes. O por no. Joder, macho. Venga, tío. Vale, ya vienen. Vale, imaginaos. Estamos aquí. Nos ponemos invisibles, ¿vale? Aprovechamos la invisibilidad para dar básicos más rápidos. Si ahora nosotros damos al campeón, los minions enemigos vienen a por nosotros. A darnos de hostias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es... Estamos en hierbas. Salimos de hierbas. Después de estar invisibles para tener velocidad de movimiento. Damos al campeón y nos volvemos a meter en hierbas. ¿Por qué? Tú cuando das un básico a un campeón enemigo, los minions enemigos van a por ti. En cambio, si tú estás en las hierbas, sales, das un básico al campeón enemigo y te vuelves a meter. Los minions dejan de darte porque ya no te ven y entonces vuelven atrás. Así que el truco continuo es... Tú sales, das un básico al enemigo y te vas a las hierbas y así. Vuelves a salir, le das y vuelves. Y así de continuo, ¿vale? Ese es el truco para que los minions enemigos no te hagan daño. Ese es uno de los consejos así más importantes con timo. Luego, hay otro consejo que es, si tú estás contra el enemigo, yo aconsejaría, te acercas a alguien en vez de... A ver, si ves que no puedes llegar bien a él, pues tiras la Q y ya está, porque tiene un poco más de alcance que el propio básico. Y ya está. Pero si puedes, lo mejor es, yo al menos lo que suelo hacer es, para ganar como un auto básico, por así decirlo, justo le doy un básico a una Q, ¿vale? Es más rápido básico Q que básico, 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 ¿vale? Si solo te da tiempo a darle dos básicos, por así decirlo, le das eso, básico Q y te vas para atrás. Porque el básico sale bastante rápido. Y en vez de hacer básico, básico, lo mejor es básico Q y ya está, y te vuelves para atrás. Lo habéis visto, ¿no? Que es mucho más rápido básico Q que dos básicos. Además, lo bueno es que el básico quita bastante. Y es mucho mejor eso, dar un básico y una Q que dos básicos. Ese es otro consejillo continuo. Luego, a ver qué más. A ver qué más. Otro consejo es, si el campeón enemigo está ahí, está un poco lejos, y desde aquí no le puedes dar. Lo mejor es, te vas aquí a la pared, ¿vale? Ya que desde la pared está más lejos y desde aquí él no te ve. Si estás aquí, él no te está viendo porque está muy lejos. Entonces, con cuidadito, te metes aquí, ahí, y ya estás en estas hierbas. Y como cuando te haces invisible, no te pueden ver, pues ya aquí te sigues moviendo y llegas hasta aquí. Entonces, ya desde aquí sí le puedes dar. Entonces, pues eso. Lo mismo que si está aquí. Si está aquí, pues nada. En vez de moverte desde aquí, o entrar en estas hierbas desde aquí, a lo mejor él te ve y dice, vale, está ahí dentro. Pero si no te está viendo, lo mejor es, vas por la pared, te pasas a esta, y entonces aquí te haces invisible, te acercas aquí, y si él está aquí, ya le puedes dar. Y es mucho más fácil. Y ya le da, le toca las bolas y esas mierdas. Otro consejito, por ejemplo, es, si no llegas al campeón enemigo, lo mejor es la W. La W lo que hace, lo que os dije antes, corres bastante más. Imagínate que estás aquí. Imagínate que de repente estás invisible, te echas la W y mira lo rápido que vas. Y entonces, gracias a la W te da tiempo a coger al enemigo. O si no, si estás por aquí y lo único que quieres hacer es pokearle, si ves que no tiene mucho enemigo, mucho minion enemigo al lado suyo, puedes aprovechar eso. Porque si tiene muy pocos minions, los pocos minions que tengan no te van a hacer tanto daño. Como si hubiera 20, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer es, das básico y entonces ya W y le sigues dando. Le das, le das, le das y le vas siguiendo, le vas siguiendo y le sigues dando de hostias. O sea, si es de aquí hasta aquí. Le sigues dando, le sigues dando y luego ya al llegar a la torre, si crees que le vas a matar, pues entras y lo revientas. O si no, usas flash y lo terminas matando. Pero si no, yo os aconsejo eso. Llegar hasta la torre y tú para atrás y ya te pones a farmear y él bajo torre ahí jodido y demás. Luego hay otro consejo que es, si haces eso con el campeón enemigo, le estás dando, le estás dando, le estás dando. Tú tienes toda la vida y él se queda bajo torre sin vida ninguna. Pensad que si no tiene vida o bien se vuelve a base o bien se pone a hacerse los bichitos estos de aquí para ganar tiempo. Aquí lo mejor es, si ves que aún está dentro de torre, vas, miras, aunque estén aquí los minions. Imagino que están aquí los minions, ¿vale? Donde estoy marcando. Si él está aún, si ves que está bajo torre dando vueltas porque no puede salir, porque si no le revientas, pues vuelves. Y a sus minions, a ver si pueden salir los minions, bueno, da igual. Sus minions, por ejemplo, mira, este nuestro no tiene casi vida. Pues ahí matas al suyo para conseguir la experiencia y el oro. Pero, por ejemplo, si sus minions tienen toda esta vida, pues tú esperas a que les baje la vida. Tú no haces nada, tú estás aquí. Eso se llama freesear, ¿vale? Freeseas la línea, la congelas. Y es eso, tú te pones a mover y hala. Esperas a que los minions estén débiles y, por ejemplo, a este le matarías ahora, plas. Y esperas a que este de aquí, que tiene poca vida, se le baje aún más. ¿Por qué esto? Porque congelas la línea y, claro, el otro que está bajo torre es que no puede hacer nada. No puede farmear, no puede sacar experiencia, no puede sacar oro. Tú le superas, sus minions siguen viniendo, los tuyos también, etc, etc, ¿vale? Llega un punto en el que a lo mejor tú ya tienes muchos minions aquí tuyos y ellos muy pocos. Así que los tuyos se van a comer a los suyos y van a ir, pues, tropecientos mil bajo su torre. ¿Qué pasa? Que si tú, si hay tropecientos mil bajo torre y tú estás aquí, puedes irle pokeando. Bajo torre, ¿vale? ¿Qué es eso? Tú estás aquí y te haces invisible. Él intenta farmear y a lo que intenta matar minions, te mete, le das un básico y le jodes. O si no, lo bueno de Teemo, ya sabéis que la Q de Teemo ciega. Y al cegar lo que hace es hacer que el enemigo falle básicos. Si falla básicos, no puede farmear. Si justo cuando está cegado, no puede dar básicos porque le falla a todos. Entonces, cuando veas que va a matar justo a un minion, le tiras la Q y entonces a ese minion no lo puede matar. Por mucho que le deje, no lo puede matar. Y entonces la torre mata al minion y entonces él se queda con la experiencia, pero se queda sin el oro. Así que eso, y a la par pues le vas jodiendo, le vas jodiendo, pa, 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 y a lo mejor hasta lo matas debajo de torre y él no puede farmear. Hay aquí tropecientos mil minions y a lo mejor se queda con la experiencia porque está al lado, pero no consigue nada de oro. Y entonces, le superas a lo bestia. ¿Qué suele pasar con esto? Que cuando pasa eso, el tío que está abajo se piquea y se piquea. Se molesta bastante y entonces empieza a pedir ayuda, empieza a hacer así, a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. Para empezar se flamea, ¿vale? Se enfada y se mosquea y se pica. Eso es bueno porque ya sabéis que cuanto más se pica un enemigo, más flamea, más insulta al equipo. Peor juega, etc, etc. Lo mejor aquí es ir aquí a esta zona y guardear. Poner un guard y setas, ¿vale? Setas aquí en buenas situaciones, en buenos sitios que digan. Para que cuando venga el jungla enemigo, que seguramente venga, porque si tú estás aquí estás muy puseado, estás muy cerca de su torre. Y tiene, y el jungla y el propio enemigo de top tiene todo el tiempo disponible desde aquí hasta aquí para matarte. Tirarte de todo, tú corriendo, ellos siguen jodiéndote hasta que al final a lo mejor al llegar aquí ya te matan. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estás tan puseado, cuando estás tan cerca de su torre. Así que lo mejor que es, pones aquí una seta y un guard. Pones a lo mejor aquí otra seta. Pones aquí otra seta. A lo mejor vas por aquí y pones aquí otra. Setas así, ¿vale? Yo te aconsejaría ponerlas un poco más cerca. O sea, poner esta aquí, esta uno, esta aquí. Luego pones a lo mejor otra aquí. O sea, en el centro. Imagínate que el enemigo va por aquí, el jungla, va por aquí, pum, come la seta. Ya la has visto. Y te da tiempo desde aquí a usar la W, que corres más y escapar. Por si acaso el jungla viene por línea, lo mejor es poner aquí una seta. A lo mejor aquí otra. A lo mejor aquí otra. ¿Por qué? Lo bueno de esto es que si te están siguiendo el de Toby al jungla y tú estás corriendo para que no te maten, tú vas por aquí y ellos te siguen. Y de repente, pum, se comen la seta. Y empiezan y ya corren mucho más lento. Y te están siguiendo. Y tú sigues corriendo. Y pum, se comen esta seta también. Entonces dicen, vale, tú, nos hemos comido mucho daño. Nos vamos para atrás. Y en ese momento lo mejor continuo es darse la vuelta y joderles tú, ¿vale? Ya que están ralentizados por la seta, pues a lo mejor les empiezas a joder tú. Te das la vuelta y les empiezas a dar y a lo mejor hasta matas a alguno. Está bastante bien, Timo. Hay que aprender también a dónde colocar las setas. Esta seta está muy bien por esta zona. Luego aquí. Y imagínate que eso pasa siempre. El jungla enemigo te viene por aquí. Si te viene por aquí, se come esta seta. Luego se come esta. Y luego intenta entrar y se come esta también. Ya dice, venga, tío, hasta luego, ¿no? Porque a lo mejor la has quitado toda la vida o incluso la has matado. Así que Timo es un campeón muy, 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 muy estratégico, ¿vale? Y cuando estés en top, hay runas que diga, joder, lo siento. Hay wards que están muy bien puestos. Ya sabéis que los wards os dan mucha visión. Las setas os dan visión, pero tampoco tantas os dan esta. Que está bastante bien, qué coño, pero no tantas. Yo os aconsejaría poner o el ward aquí para ver cuando el enemigo se hace el red. A lo mejor hasta se lo robas. O puedes dar información al equipo de... El jungla enemigo está aquí. Y a lo mejor tu jungla puede aprovechar para venir aquí y robarle el blue, robarle el sapo, robarle los lobitos, esto, ¿vale? Saber dónde está el jungla enemigo en todo momento es lo mejor del mundo, ¿vale? Es lo mejor. Luego a lo mejor puedes poner aquí también otro ward. Das toda esta visión. Así cuando el jungla enemigo te ranquee por aquí. O te ranquee por aquí. O el simple hecho de que pase por aquí, ya le ves. Luego una seta que está muy bien también es esta. Ya sabéis que las setas ya no solo hacen daño y joden bastante, sino que también dan visión. Si tienes ahí una seta, luego aquí otra. Y luego a lo mejor, yo que sé, aquí otra. Y aquí otra. Y algo así. Das visión al equipo en general. Imagínate que el jungla enemigo está pasando por aquí. Ya solo con pasar por aquí ya lo has visto. Y por pasar por aquí ya lo has visto. Si se está haciendo los lobos o los pollos estos, también lo estás viendo. Si va a ranquear le ves por aquí. Si te sube por el río también le ves. Mira, esto es lo que hace. Lo habéis visto, ¿no? Se ralentiza y se venena. Y pues eso mismo. Esos son algunos consejos que os puedo dar con Timo. Ahora mismo pues no se me ocurre ninguno más. Sé que habrá más. Pero bueno, estos son consejos yo creo que bastante buenos. Os pueden venir muy, muy bien. Y luego hay consejos. Hay una cosa que poca gente lo hace porque no se le ocurre. Si tú vas por aquí. Mira. Sinceramente, mira. Aquí están los bichos, ¿vale? Si tú pones una seta debajo suyo. Entonces explota y haces daño a los bichos. Lo mejor es tú pones aquí la seta. Más o menos aquí. Más o menos. O sea, sé que si la pones cerca de los bichos. No les afecta. Pero si pasa un enemigo y se come la seta. Le explota a él. Le explota a los bichos. Y entonces los bichos van a por el enemigo. ¿Vale? Es un consejo bastante bueno. Yo al menos lo uso y me parto. Porque a lo mejor estoy aquí en mi línea. Pasa aquí el jungla a gankearme. Pisa la seta y estos bichos. Como también le ha dado el efecto de la seta. La onda expansiva. Pues van a por el enemigo y te partes la caja. Te descojonas. Es así. Porque empiezan entre el daño de tu seta. El piro láser. Lo de la máscara esta que hace más daño. Tu veneno. Los bichos de la jungla que le están dando de hostias. Quieras que no. Además de que te partes la caja. Les haces muchísimo daño. Y pues nada más, chicos. No sé. Qué consejillo daros tampoco. Ah, eso sí. Si alguna vez puséis la línea hasta debajo de torre del enemigo. Y os vais a base. ¿Vale? Backeáis en plan. Os vais a base. Nunca tiréis el TP aquí. ¿Vale? O bueno, casi nunca. Depende. Si quieres tirar la torre entonces sí. Si quieres pusear aún más. Pues vale. Pero es que hay mucha gente que tira el TP aquí. Sus minions siguen puseados y no saben qué hacer. ¿Vale? Aunque bueno. Siendo timo. Como puedes pokear debajo de torre y eso. Pues a lo mejor sí. Pero es que hay mucha gente que utiliza el TP así. Y lo mejor del TP es usarlo. Imagínate que el enemigo está puseando. Pusean todos sus minions hasta aquí. Pues lo mejor ahí es tirar el TP. Y así apareces justo aquí. Y te pones a farmear. Y no pierdes apenas minions. Lo peor es que ellos puseen hasta debajo de torre. Tú estés aquí en base y vayas a patita. Y vayas a patita en plan lentamente. Claro. Cuando has llegado ya has perdido una oleada entera de minions. Tu torre se ha quedado muy jodida. Etc. Etc. Así que lo dicho. Las setas son de posición estratégica. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado de dónde la ponéis. Y otro consejo que se me acaba de ocurrir. Es nunca pongáis las setas así. Nunca. Mucha gente se cree que por poner todas las setas ahí pegadas. En plan todas estas ahí pegaditas. Al comerse esta. Le hace más daño. Porque como explotan 4 o 5. Pues les hace más daño. Y no. Aquí es como si le hicieran daño una. ¿Vale? Es lo malo. Así que os aconsejo eso. Ponerlo más o menos a esta distancia. ¿Por qué también? Porque uno. Imagínate que el campeón enemigo pasa por aquí. Pa. Se come una seta. Les hace daño y les ralentiza. Ralentizado. Ralentizado. Y justo cuando llega aquí ya se le ha quitado la ralentización. Y entonces. Pa. Come otra. Se hace otra vez el daño. Y otra vez ralentizado. Llega hasta aquí y se le ha quitado el ralentizado. Imagínate que aquí hay otra. Pa. La come otra vez. Y dice. Venga tío ya. Además de que se mosquea más y se pica. Que es lo mejor. Es muchísimo mejor para. Para economizar la ralentización. ¿Vale? Para aprovechar la ralentización. Pero claro. Si comes esto. Pum. Te come las tres. No te haces tanto daño. Y aquí. Ya estás. Sin la ralentización. Y ya puedes seguir corriendo. Así que lo mejor es hacer como os he dicho yo. ¿Vale? Poner aquí una seta. Luego aquí otra. Y así. Que se coma este. Y cuando se le quita la ralentización. Pa. Otra más. Y luego pa. Otra más. ¿Vale? Y pues no sé qué más deciros. Yo creo que ya os he dado todos los consejos. Así que se me ocurren ahora. Lo dicho chicos. Es el primer vídeo que hago de guías completas. He elegido a Timo. Porque es que me encanta Timo. Y es súper divertido. Y hay consejos bastante buenos. Que seguro que algunos de vosotros no sabíais. O consejillos así graciosos. Como el de la jungla enemiga. Y qué más deciros. Pensad también que Timo es un campeón. Que split pusea muy bien. O sea. Si tira una torre. Sigue puseando. Sigue puseando. Tira otra. Sigue puseando. Es como Tryndamere. ¿Vale? Sigue tirando. Sigue puseando. Tal. No sé qué. Y a lo mejor vienen todos a defender. Y pues nada. Te vas a bot. Y sigues tirando. Y sigues puseando. También por las setas. Si hay un... Si hay mucho minion. Haces esto. Si hay mucho minion ahí junto. Tiras una seta. Y cuando explota. Como es onda expansiva. Ya da a todos los minions. Y ya está. Y tira súper rápido. Matas a todos los minions en cero coma. Y entonces ya sigues puseando. Es un campeón que tira muy rápido. Y pusea muy rápido. ¿Qué es eso? Ahora ya sí que no se me ocurre ahora. Ninguna otra cosa. Y pues nada más. No se me ocurre otra cosa. Así que lo dicho. Es el primer vídeo que hago. En plan de que ya completa. Espero que os haya gustado mucho. Agradecería de corazón. Que le dierais like. ¿Vale? Y que dejaseis un comentario. Os prometo que todos los comentarios que pongáis. Los voy a leer. Los que más me gusten. Pues los voy a comentar y tal. Pero aún así. Os prometo que voy a leer. Todos los comentarios que me pongáis. Por lo que agradecería muchísimo. Que compartierais el vídeo. Dierais like. Pusierais comentarios. También porque este vídeo. Me ha costado bastante hacerlo. He gastado muchísimo tiempo. De mi tiempo libre. Y sé que os va a ayudar mucho. A muchos de vosotros. Sé que os va a gustar. Y que os va a ayudar mucho. Siento que se haya hecho tan largo. Me he pasado un poco. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Chau. 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 Chau.